Muchas gracias, señora Loris, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. La señora Botejara tiene la palabra. Bueno, voy a empezar yo. Nos vamos a dividir la palabra tres minutos en mi caso y dos minutos la señora Botejara. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecer siempre a la subsecretaria, a la señora Fraile, su presencia aquí. Y, bueno, tener ese espacio para poder debatir aquí los presupuestos, esos presupuestos más sociales. Es curioso porque siempre son los presupuestos más sociales de la historia. Realmente el incremento del gasto en servicios sociales ha sido del 0,8%, lo que equivale a 130 millones de euros, que muy lejos quedan de esos 442 que nos anunciaba el Gobierno y nos anunciaba el Partido de Ciudadanos. Y les voy a explicar por qué esta cifra no es real. Voy a ser muy rápida. 102 millones provienen de los fondos FEAD, es decir, inversión que viene de Europa. 140 millones corresponden al programa de refugiados, es decir, inversión que tampoco es propia. Y 100 millones de las prestaciones básicas de servicios sociales. Ya teníamos 70 millones en los anteriores y ahora el incremento es de 30. O sea que realmente el incremento es de 30 millones más los 100 de dependencia que más adelante comentaré. Comentaré. Decía antes el secretario de Estado que bienvenido al mundo de cumplir ese Tribunal Constitucional. Pues ojalá, ojalá también estemos asistiendo a la bienvenida al mundo de cumplir el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales y Económicos que dice que España está bajo mínimo. Ojalá también podamos decir que estamos bienvenidos en ese mundo. Comentar también que, bueno, cómo con este incremento de 30 millones realmente tiene previsto el Gobierno afrontarla, que ya no es una situación de emergencia social, sino que es una situación de pobreza cronificada. Y cómo tiene previsto afrontar la situación de desigualdad enquistada en este país. Cómo tiene previsto afrontar que el 20% de la población acumule el 0,1% de la riqueza y que el 1% de la población acumule el 27%, con este incremento que desde luego nos parece insuficiente. No es solo una cuestión de cuánto dinero se gasta, sino cómo se gasta. Y aquí agradeciendo, valorando y desde luego reconociendo el trabajo del tercer sector. Aquí habla una voluntaria de Cáritas, por supuesto, y le ha sido mucho tiempo. Siempre agradeciendo y, precisamente, respetando eso, no queremos que sea justo cargar todo el trabajo de derechos y de asistencia a las entidades del tercer sector e incluso al sector privado. Precisamente porque es una cuestión de derechos y los derechos, la gestión de los derechos, la gestión del acceso a una vida digna, tiene que gestionarla el Estado. Es una cuestión de Estado de Derecho y es una cuestión de democracia. Y no lo estamos viendo en estos presupuestos generales del Estado, como no llevamos viéndolo durante muchísimo tiempo, que ha sido un cambio de modelo de gestión de facto. Y ese es el problema, que cuando la balanza no se inclina hacia el sector privado, hacia la inversión en unos servicios sociales públicos, universales y de calidad, pues no vamos a garantizar que los derechos subjetivos de la ciudadanía se cumplan, no vamos a garantizar que nuestra soberanía se cumpla y no vamos a garantizar que nuestra democracia se cumpla. Y ya me voy a dependencia. Ustedes en 2012 y ya el Partido Socialista en 2010 comenzaron un recorte en dependencia que ha acumulado casi 4.000 millones de euros. Señora Terrón, ¿se está usted haciendo con todo el tiempo? Vale, pues termino con la pregunta. Termino con la pregunta. ¿Cómo tienen previsto afrontar, con este tan solo incremento de 100 millones, cuando realmente recortaron 3.000? ¿Cómo tienen previsto afrontar los 340.000 personas en lista de espera y las 90 personas que morirán al año esperando un derecho que tienen reconocido? Gracias.